Música Madre admirable virgen peregrina Es tu visita la que me ilumina Traes contigo a tu Hijo Jesús Respida camino y verdad que da luz Por nuestras aldeas Oh Madre querida Tu pasa curada Estás en camino Y donde tú llegas La paz se regala Las puertas te abrimos En cada llegada Madre admirable virgen peregrina Es tu visita la que me ilumina Traes contigo a tu Hijo Jesús Respida camino y verdad que da luz Madre admirable virgen peregrina Es tu visita la que me ilumina Es tu visita la que me ilumina Traes contigo a tu Hijo Jesús Respida camino y verdad que da luz Es tu visita la que me ilumina Un saludo Es tu visita la que me ilumina Es tu visita la que me ilumina Traes contigo a tu Hijo Jesús La paz se regala Es tu visita la que me ilumina Traes contigo a tu Hijo Jesús Gracias.